Baruteño, soñar es parte planificar. Hace unos meses habíamos hablado de la siembra de los girasoles, porque queremos que nuestro municipio sea el de las flores, el del ornato, un municipio modelo. Por eso estamos aquí en la redoma de Alto Prado, viendo cómo es la primera que estamos trabajando y cómo queremos que sean todas nuestras redomas en nuestro municipio. Esta iniciativa tan bonita, tan de primer mundo, que es el adorno visual de nuestras plazas, ya que esto da calidad de vida al alma, al espíritu de cada ciudadano. Esperamos que esto se haga como lo dice el alcalde en todo el municipio, ya que va a ser importantísimo el envejecimiento de no todo el municipio para dicha calidad de vida.